Otro jueves de comedia Otro jueves de comedia, tenía ganas de reírme hoy Obvio Y la primera parte nos reímos mucho con Anutria Si no vieron la primera parte ¿Qué hacen acá? Porque si no, no van a entender de qué habla Anutria En todo el primer Los primeros 23 minutos más o menos de video Fueron parte 1 Esta es parte 2 ¿Vamos con la parte 2? Vamos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola amigos Bienvenidos a una nueva Materacción Hoy nos vinimos los dos de gris La vi con la camiseta gris Y dije, yo también, me voy a poner la gris Así que hoy estamos los dos de gris Así es Y no es mala que yo me ponga Empieza a combinar Hacemos machi machi Parte 2 De El show Macho Beta De Anutria Anutria Venezolano viviendo en Argentina Si Lo que me estaba preguntando es ¿Tomará mate Anutria? Yo creo que viviendo en Argentina No sé si A ver Probar Seguro Segurísimo Segurazo Pero Estar viviendo en Argentina Y ver Yo no creo que se ponga Tipo a hacer unos mates El solo de la tarde No lo veo Pero capaz que comparte un mate con amigos ¿Qué es lo que se? No lo sé Toma En una merienda En Venezuela En Venezuela Eso quiero saber Comenten ¿Se toma café? Café, ¿no? Café Un tecito Un vaso de poca con hielo Todo Bueno Vamos a la parte 2 Anutria ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nos habíamos quedado Lo último que él había comentado Era que le gustaría Ser la voz GPS Que con su tartamudez Nos guíe a todos Por la ciudad Sería muy divertida Sería divertido Que cuente chistes en el medio Eso sería bueno Bueno, vamos con la parte 2 Esa es la otra cosa de los tartamudez Muchachos Mucho resentimiento Ahí en nuestro cuerpo Que el resentimiento es malo Ahí me gusta Yo también tengo un perro Un perro rescatado Él ladra bien Ladra bien El señor tiene un problema Se llama aguacate El perro se llama aguacate Palta La traducción al argentino Sería palta Se llama aguacate Y el perro ahorita tiene Como 2 años y algo Pero cuando tenía 2 meses Que fue que lo adoptamos Ese perro estaba excitado siempre Como con 2 meses No tenía ni las bolas Y en el pie todo el día Y el otro pie Yo me descuidaba Y al inicio Daba mucha risa Porque era muy tierno Pero después el perro fue creciendo Y ya era como Bueno, pero maldito Era como tener un brillete Y yo invitaba gente a la casa Y era como Ay, me trajeron más perritas Y le daba Una locura Yo ya estaba hasta preocupado Estaba realzado el perro Se puede embarazar un pie Ya casi porque estaba Estaba yo Loco, loco, loco Pero como cuando cumplió 6 meses De un día a otro Lo dejó Pero así de cero Mira Me estaba cogiendo el pie un día Y al día siguiente Nada Terminó La verdad Para mí Fue un alivio Menos mal Pero ya pasó año y medio de eso Y ni una recaída Nada Recaída Ajá, pero aguacate ¿Qué pasó? Ya no le gusta mi pie Se puso feo Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy que me compro unas medias Bien sexy En Victoria's Secret Digo aguacate Venga Y dejo que me ve por detrás Mire Porque a veces Uno también quiere su cariño ¿No? Lo extraña Perro que se cree Perro que se cree También tengo una novia Ella también habla bien Lo único que habla mal en la casa soy yo Mi mamá está porque lo aclara Sí, no es necesario Me muero Ella también habló bien Y mi novia ¿Sabes? Estas parejas que son increíblemente controladoras Que quieren manejar la vida de los demás Bueno, mi novia Es lo opuesto No le importa nada Ella odia que piensen que me controla Lo odia Pero al extremo que se va Se va Es demasiado opuesto Que ya llega un punto En que uno tiene que decirle Que se controle Ella dice No, que haga lo que le dé la gana Y que la gente lo sepa Ha llegado lo que le dé la gana De hecho un día Fui con unos amigos aquí argentinos A un asado Que eran mis amigos Pero no la conocían aún a ella Entonces yo la llevo Como para presentarle todo Y al día siguiente de ese asado Yo tenía que ir a migración A hacer una diligencia Marginales estas de una migración Ir a poner las huellas En alguna mierda Y era como a las 7 de la mañana La cita Ustedes saben que esas citas de migración Son fastidiosísimas Hay que hacer una fila afuera Y dije No voy a beber Porque si ya ir a migración Es una mierda Ir a migración con resaca Va a ser mil veces peor Y que me voten del país Por borracho, borracho Afuera No Si voy a comer mi carne tranquilito Me voy a dormir Y voy mañana a migración Llego con mi novia El asado perfecto De repente un amigo llega a ofrecer Ya te digo lo que le pasó A todos los amigos Diciendo No toma Porque está la novia No quiere No quiere No quiere Bla 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 Pasa Típico Vino Yo digo no No gracias Y mi novia me dice Agarre el vino ¿Cómo? Yo digo no 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 quiero Agarre el vino Yo digo no Agarre el vino Porque ellos van a creer Que usted no toma vino Porque yo no lo dejo Tomar vino Y yo si lo dejo Tomar vino Agarre el vino Claro Te obligo Sí pero no quiero Agarre el vino Entonces ya está bien Se fue a viniones Y me ofrecieron un porro Agarre el porro Yo pero Agarre el porro Era re mala influencia No saben que yo mejor Me voy de aquí No vayanse que me ofrezcan Sexo por el culo Y yo termine una mesa Mira que si me dejan Tranquilo Mira que si me dejan Dije no yo pido McDonald's Mejor que no Mejor que no Voy a contar Ya les dije Que voy a contar mucha información Personal mía En este show Voy a contar una historia De mi infancia Que yo no soy el protagonista De la historia Bueno Entonces no es tu infancia Pero hablo mucho De la forma en que fui criado Y por eso van a entender Porque yo terminé así Ok Entonces Les voy a contar de la vez Que a mi hermano De 8 años Mi abuelo le regaló De cumpleaños Un gallo de pelea Ahí está el gallo Yo voy a contar Mi hermano Es mayor que yo Cumplía 8 años Yo tenía 5 Qué regalo raro Y A mi abuelo No se le ocurrió Una idea más agropecuaria Que regalarle Un gallo de pelea Él dijo Eso es lo que usan Los jóvenes ahora Claro Está de modo Y obviamente Llego a la casa Con su gallo aquí en la mano Porque los gallos No es que se envuelven Ni nada No No es que un niño dice Hay un Nintendo No un gallo Qué sorpresa No Llego con ese gallo Aquí en la mano Y cuando mi mamá Lo vio Fue como Maldita sed Qué hiciste Y cuando mi hermano Lo vio No aguantaba la alegría Porque para un niño De 8 años Que usted lee Un gallo de pelea Es como que le dé Un Pokémon La alegría de mi hermano Durmió esa noche Con el gallo Perdón Y veo un gallo Y digo Ah No es un gallo de pelea Nada bueno El gallo típico De granja Que veo O sea No sé diferencia Capaz que lo que vive Es un gallo de pelea Pero Ni idea Comente Porque él era un entrenador Pokémon de gallos De hecho Él entrenó A su gallo de pelea Lo entrenó Que para un niño De 8 años Lo amarraba con una cintica Y corría por toda la casa Y le daba maíz De hecho El gallo se veía feliz Claro Usted me pregunta ¿Cómo sabe uno Que el gallo está feliz? No sé Pero ese estaba Ese estaba feliz Lo tuvo Lo tuvo Como a los 3 meses Mi abuelo Pensó que era momento De llevarlo a pelear Porque era un gallo de pelea Por favor Pero tuvo la suficiente Sensatez Como para no llevarnos A nosotros Entonces le dijo Mi hermano Miren Mañana A las 6 de la mañana Yo vengo a buscar A su gallo Téngamelo listo Porque lo voy a llevar A la gallera a pelear Mi hermano Se emocionó tanto Que hasta lo peinó Peinó a su gallo Dijo No será el mejor peleador Pero el más bello Sí, sí, sí Va a estar muy lindo Para lo pelear Peinó a ese gallo A las 6 de la mañana Mi abuelo llegó Se lo llevó Llegó a la gallera Y obviamente Como a los 3 segundos Ese gallo estaba muerto Porque ese fue un gallo Que entré en un niño De 8 años Ese gallo No sabía ni qué era pelea Él llegó pidiendo La clave El wifi ¿Cuál es la clave? Muerto No Muerto en su propia sangre Y muerto Y como cuando lo mataron Mi abuelo Se da cuenta De la locura Que hizo Claro Que el gallo Que el mismo Le regaló a su nieto Se lo mataron Porque obviamente No sabía pelear Y claro Entendió Claro No sabía Claro Y dijo Lo tiró Y dijo Dale Peleá No te llamás Gallo de pelea Peleá Dale Pum No Era re mascota El gallo ese Él ahí fue que entendió todo Dije Ay la cagué Sí Pero lo que se le ocurrió A mi abuelo Fue Llegó a la casa Con un poco de plata Agarró un poco de plata Lo vendió Y dijo Mi hermano Mire Su gallo ha sido El gallo más increíble Que yo he visto Qué bien Era como el Messi de los gallos Ajá Le ganó a todos Por knockout Porque para un niño Los gallos se ganan por knockout Fue increíble Pero en la gallera Había un scout De la liga nacional de gallos Claro Lo estaba mirando Y le gustó tanto Que se lo quiso llevar a Caracas Para que peleara En la liga nacional de gallos Qué grande Con los mejores gallos del país Y me lo compró Y aquí está la plata El fichaje de su gallo Qué grande Mi hermano se alegró mucho Y lo agarró Y me acuerdo que decía Yo le voy a dar esta plata a mi mamá Y cuando tenga 12 años Con esta plata Voy a comprar un pasaje Para Caracas Para ver pelear a mi gallo Mi abuelo cuando yo eso Dijo Bueno en 4 años resuelvo Dijo Claro Tengo 4 años para pensar En la liga nacional de gallo Dijo Me resolví Dijo Me arreglé por 4 años Y se fue pa'l coño Y yo me quedo así pensando ¿Vieron? Niño Pues yo le digo Epá Yo creo que a ese gallo lo mataron Ay no Y mi hermano me dice Sí Yo sé Pero yo quería la plata No Era más vivo que él Así que muchachos Esa es la moraleja Si le matan a su gallo Elijan siempre la plata Claro Hay un tipo de persona Un tipo de persona Que uno siempre reconoce Casi siempre en la adolescencia Desde la adolescencia Uno la reconoce Un tipo de persona en particular Que si usted está en una fiesta Y tiene su música en Spotify Esa persona llega Y sin sentido La cambia Pone la de él Y ya no dice nada Es esa persona Que siempre es administradora En los grupos de WhatsApp Es esa persona Que siempre decide Que se va a beber Sí Todo el mundo dice Que no Que vodka No, Ron Es que todos tenemos En el grupo de amigos Un organizador de todo Bueno Vos te encargas Ya lo damos Proviado Que vos te encargas De hacer todo Sí Igual me parece que Está el que organiza todo Pero el de la música Spotify es otro Sí, es verdad Que el de la música Es otro El de la música es otro Pero si es que se organiza Se encarga De todo el resto De las cosas Siempre es verdad Pero la música La tiene otra Es verdad Mi grupo pasa En el grupo también Sí, sí, es verdad Sí, sí Ron Tocot Siempre existe esa persona Esa persona es una persona Alfa Esa persona existe Un macho alfa Una hembra alfa Esa persona existe Yo soy todo lo contrario a eso Claro El show Le puso macho alfa Beta Cien por ciento Y tranquilo con Él le puso macho beta A su show Macho beta, claro Porque él es el macho beta Ahí está Yo me asumí Porque eso es lo importante Muchachos Sí No hacer nada La vida y personas Alfa Y beta Y hay personas Beta Una es peor que la otra No Pero tienen actitudes Diferentes Y hay que saberlo Porque el problema es Cuando un beta Se cree alfa Que pasa a ser Un idiota Porque cuando un beta Se cree alfa Él cree que domina Y no domina a nadie Y esa es la gente Que uno le tiene Un grupo de whatsapp En paralelo Y uno dice Ya va a escribir El idiota que él mire Y cuando un alfa Se cree beta Vive siempre frustrado Sí Porque la actitud Él es de dominar Y no domina Entonces el tipo Siempre está en mierda No puede Entonces lo importante Es reconocerse Alfa o beta Y saber de qué forma actuar Yo soy beta Tranquilo beta Es que Uno tiene que saber Que no todos en la vida Podemos ser Batman Batman Habemos Robin Ay no Hay algunos que son Robin Y si Robin Está bien Mire Vive En las películas Aparece igualito Vive en la mansión Sin pagar alquiler Le prestan la moto Sí Y si llega Guasón a matar a alguien A Batman En la Baticueva Dele vaya Dele vaya Tranquilo Yo me encargo de la casa Uno tiene que saber Los alfas siempre Como una forma agresiva Que yo ya Como ve Estando tranquilo Los alfas Tienen unas conductas Rarísimas Por lo menos Los alfas Le voy a dar Una conducta de alfa Para que ustedes Se empiecen a reconocer Los alfas Siempre Andan Defendiendo Que los carros Sincrónicos Los de caja manual Son mejores Que los automáticos Siempre Los están defendiendo Sin sentido Y uno le dice Ah entonces Porque los otros Son más caros Pero tiene primera Claro Siempre los están defendiendo Sin sentido Y se inventa Unas situaciones Yo no digo Que los manuales Son mejor Que los automáticos Yo digo Que está bueno Saber aprender Saber manejar manual Cuando empezaste Decís que son mejores Porque vos podés Controlarlos mejor Y que los cambios No son los mismos No es lo mismo Para no No es lo mismo Y acá nadie puede decir Lo contrario No es lo mismo Pistear O sea Andar rápido Por Con un manual Que con un automático Es mejor con un manual Porque sabés Cambiar los cambios Pero Claramente Es mucho más cómodo De un automático A mí Dejame el automático Pero yo lo que digo es Dar la vuelta a la casa A la manzana Y Sí Flor solo maneja automático Pero yo lo que digo es Si salís con un amigo En el auto de tu amigo Y tu amigo Se Lastima un dedo Lo que sea Y no puede manejar Y ese auto Es manual Está bueno Que sepas Manual Pero esto ya no va a existir Este auto manual Bueno Ya veremos Ya veremos Continúa con el show Porque no fumo Que no tiene explicación Para justificar Por qué es mejor Sincrónico Me dicen Y que ajá Y si usted está En una jungla Y entra al fango El automático Se jodió Pero yo con mi sincrónico Lo en primero Pa 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 Lo saco Claro Yo le digo Ajá y pa qué mierda Metí un Fiat 1 En una jungla Eso también Tiene razón Eso es lo primero Que hay que revisar aquí Claro Para qué carajo No pero siempre Existen las dos personalidades En la naturaleza Existe el afi Y el beta siempre Está el alfa Que qué hace el alfa Se coge a todas las hembras No les voy a decir Que esa no suena bien Pero qué pasa Si viene otro alfa Le toca pelear a muerte Con ese alfa Y si pierde O queda muerto O queda Malherido Y solo Y si gana Igual queda herido Porque le tocó Pelear En cambio ¿Qué hacemos los betas? ¿Qué hace el beta? ¡Oh, LL! ¡Chau! ¡Chau! ¡Pelen ustedes! Y si pierde mi alfa Yo le digo al otro No Menos mal Porque ese era un idiota O sea Uno tiene que saber Reconocerse Y tiene que saber En dónde van los estándares Vamos a ver Un ejemplo Van a ver para que vean De qué forma funciona esto Bueno Usted ¿Cuál es su nombre? Jorge Jorge ¿A qué se dedica? ¿Administrador de qué? O sea ¿En qué rubro? Auditorías Es alfa Eso es alfa Auditor es alfa Porque es alfa Y maldito de paso Mira Este la cagó ¡Chau! Así de paso Claro Eso es alfa Sea dónde Si le hice al principio Administrador Usted duda Pero es audio Este ha votado gente Ha votado Me parece muy bien A ver Usted ¿Cuál es su nombre? Andrés Andrés ¿Y a qué se dedica? Contador Beta ¿Por qué? Porque él le cuenta La plata a los demás Ahí está Beta Claro Andrés ve número Número Ese número es suyo No, ese número no es suyo Claro Usted ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? Dayana Para que vean que es que no importa si usted es hombre o mujer O sea, es una cuestión de actitud No es sexo Se puede ser hembra Alfa A ver ¿A qué se dedica? Trabajo en un kiosco 24 horas En un kiosco 24 horas Alfa Alfa Si me hubiese dicho Trabajo en un kiosco en la mañana Beta Beta Claro Trabajo en un kiosco 24 horas Alfa Trabajo en la mañana Madrugada Alfa ¿Usted suelta a Andrés en ese kiosco o lo cierra? ¿Y por qué no se vendió nada ayer? No, ni idea De verdad Me hincharon las pelotas Mañana alfa en ese kiosco con un machete ¿Qué coño pasa aquí, ah? Dice, no, para ese kiosco No, para trabajar en un kiosco en la madrugada Y que es el alfa Alfa Yo no, Andrés Yo no me meto Eso es la verdad A mí hasta a mí me ir a comprar No es que la del kiosco me asusta Muchachos A ver, usted ¿Usted, ajá? ¿Cuál es su nombre? Valentina ¿A qué se dedica? Tiene 16 Ajá, pero ¿Se dedica a tener 16? Mire, eso es alfa ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Me está diciendo Soy menor de a lo que diga preso Corta Este, usted El que tiene la mano, no El que tiene la mano Ajá, usted, usted ¿Cuál es su nombre? Ángel Ángel ¿A qué se dedica? En un bar ¿En qué parte? Jefe de bar Alfa Yo creí que me decían en Almagro No, no, era Si decía eso, era Beta Eso es lo que se respondió yo ¿En qué parte? No, por ahí en San Telmo Por ahí Jefe de bar Eso es alfa ¿Te ha sacado borrachos de bar? Alfa, alfa O sea, acá ahí me ponen jefe de bar Y que bueno, no veo mucho, muchachos Claro Se me portan bien Suerte en seguir No quiero sorpresitas A ver, ¿a quién más? Para que muchachos Esto es así, a ver Usted Sí, franco ¿A qué se dedica? Estudiante de medicina Estudiante de medicina Perfecto Mire, aquí No sabemos Ustedes están dudando Sí ¿Cuándo se gradúe ¿Qué especialización Quisiera? Soy beta Soy beta Ya estaba solo Se autodijo Soy beta Punto Y así es como descubrimos Que Franco Quiere ser dermatólogo Está bien, franco Porque él sabe el cuerpo Él sabe biología ¿Sabes qué? Ya perdí Eso es un beta asumido Un buen beta Muy bien No es que es verdad Eso siempre ocurre Les voy a contar otra historia Para que sepan La diferencia Entre alfa Y beta Mi hermano Obviamente era alfa Porque a los 8 años Le dieron un gallo de pelea O sea Más alfa que ese Es que se agarrara a pelear Con un oso grizzly Mi hermano Hiper alfa Él tenía 17 años Yo A 14 A mi mamá Se le dañó La lavadora Sin sentido Sin sentido Mi mamá Le preguntó A mi hermano Si podía arreglar La lavadora Y él dijo Que sí ¿Cómo mierda Alguien de 17 años Saba arreglar Una maldita lavadora? No tengo idea Pero él la arregló La arregló Sacaba las aspas Yo ni sabía Que tenía aspas Yo ni sabía Cómo funcionaba la lavadora Creía que era magia Claro Mientras él arreglaba La lavadora ¿Yo qué hacía? Alumbraba Claro ¿Vos sos El asistente? Oh, pero yo alumbró bien Alumbraba Rendía la pila Recogía los tornillos Lo hidrataba Lo mantenía hidratado Muy bien No, pero sin explicación Y cuando mi mamá Le preguntó Le dije Mamá Usted sí es ridícula Y él Y que sí Sí, sí Se lo arregla No te preocupes Esas son actitudes de alfa Porque entienden Mecanismos Entienden de locura Algunas cosas Que yo nunca voy a entender Pero Como les dije No es ni malo Ni bueno Solo hay que actuar Distinto Les voy a contar O sea, vamos a Inventarnos una situación En donde hay que lograr Lo mismo Y les voy a explicar De qué forma se logra Haciendo alfa Y de qué forma se logra Haciendo beta Por lo menos Yo tengo una locura Desde niño Que siempre creo Que voy a ir preso Siempre Un policía se me acerque Y digo Aquí fue Me agarraron En el aeropuerto Cuando le preguntan a uno Disculpe amigo Alguien manipuló Su equipaje Yo digo Mi abuela Hace siete años Me sembró la vieja Bueno, pero a todos Le pasa O sea, yo veo a la policía En la calle Y por más que no haya Hecho nada Yo es como Bueno, que a mí no me pare Porque Y empiezo a mirar El cinturón Tengo el registro El matafuegos Pero en el auto Pero en el auto Capaz que son más Es verdad que voy caminando Por la calle Y veo un policía Y no me pasa nada Pero en el auto Siempre te pueden cagar De alguna forma Entonces por las dudas Yo me paranoiqueo con eso No, yo Embarazada Pensaba Que todo el mundo Me miraba Como si me estuviera Robando algo Porque mi pancita Era chiquita Yo creía Que la gente Me miraba Porque me estaba Robando algo No, porque estaba Embarazada Tenía esa quimita De verdad, de verdad Yo tengo esa locura Yo siento Un día voy a caer ¿Y qué pasa Si uno cae en la cárcel Y quiere Apoderarse de la cárcel Ser el jefe De la cárcel Si yo fuese alfa Que me toca Primero buscarme Mis betas Mi grupo de betas Que me apoye Luego buscar al otro Alfa más grande De la cárcel Pelear a muerte Contra él Y si gano Yo quedo líder De la cárcel Sí ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo siendo beta? Busco al líder Busco al alfa Más alfa De la cárcel Me hago su perra Su perra Pero no su perra Normal Su perra Perra que lo dejo Enamoradito Que me dedique Sin bandera Todo Lo dejo loco 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 Ay no Pero se logró Lo mismo muchachos El mismo No pero en verdad Hay gente que es hiper alfa Y los alfas Como que saben oler El flirteo La conquista Todo eso Yo tenía un amigo alfa 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 Que llegamos a un lugar Y él decía Esa muchacha Quiere conmigo Y le decía No Esto es un enfermo 15 minutos después Dándose los besos Durísimo con la muchacha Y yo decía Esto es una locura Yo es imposible Que reconozca las señales Imposible No importa cuántas señales Me hagan imposible Yo era lo que Mis amigos me decían ¿Y qué pasó con la muchacha ayer? Y yo le decía ¿Cuál? Me decían La que le estaba Haciendo la señal Yo sí Pero ¿Cuál? Y que la que se lo mamó En el baño Y que ella quería Conmigo ¿Por qué no me dijeron? Ay no Yo quería que sea Un servicio del bar Algo así No yo era imposible Que reconociera La señal de la muchacha De hecho Yo tengo una técnica Que funciona demasiado Se la voy a dar Es la técnica De no hacer nada Funciona el 99% De las veces Usted entra a un bar De una muchacha Que le gusta Inmediatamente No hace nada No hace nada El 99% De las veces Nada ocurre Súper efectivo Usted siempre llega Lo volví a lograr hoy Efectivísimo No ocurrió nada Pero O sea Les voy a contar O sea Me arriesgué Una sola vez En la vida Sí Una vez Me le acerqué A hablar A una muchacha En un bar Porque en verdad A mí me cuesta mucho O sea Yo si veo a una muchacha Tranquila en un bar No sé Cómo llegarle Y decirle Hola Usted que está tranquila Bueno Yo vengo a fastidiarla Claro Porque le quiero meter Mi miembro No Bueno 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 Entonces No se había hecho Muchacha O sea No sé Yo si le hablo A un extraño A pedirle la hora O una dirección Algo Porque si no Me cuesta Que ya no entiendo Y que esta silla Está ocupada No Ah bueno Igual yo No me voy Era para sogar Nada más Pero Una vez Le digo Una vez Yo estaba en un bar Un bar en la ciudad De donde yo soy En San Cristóbal Y llegamos Temprano Como a las 8 De la noche Básicamente Porque yo era Al Alcohólico Llegamos como a las 8 De la noche Y había como una gente allá Estaba yo Con unos amigos Y mis amigos Se fueron a fumar Afuera Yo no fui porque A mi me pegan En la garganta Y Beta 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 Me pegan Y yo dije No Yo me quedo aquí Y yo estaba ahí Mis amigos Se perdieron rato Yo creo que hasta se fueron Y todo Yo estaba ahí en la barra Y una muchacha Preciosa La recuerdo Preciosa Preciosa Del otro lado de la barra Empieza a mirarme A mirarme A mirarme A mirarme Y el bar estaba Lo suficientemente vacío Como Para que no hubiese Duda Que yo a veces Hasta me empecé a pensar ¿Será que es amiga De mi hermana Y me reconoció Pero qué ocurre Para mis amigos argentinos Aquí en la sala Yo estaba bebiendo ron Y el ron Tiene una propiedad mística A ver Que hace que los betas Nos creamos alfas Y hace que los alfas Sean simios No ¿Qué hizo? O sea, si usted toma La suficiente cantidad de ron Siendo beta Es alfa Si un alfa Toma la suficientemente cantidad de ron Parte una botella Y amenaza a alguien Y le toca al jefe de bares Y ir a sacarlo Esa es la propiedad que tiene el ron Entonces yo ya llevaba rato Tomando ron Y empezaron a poner Merengue Aquí en Argentina Eso tampoco es común De hecho Para Venezuela Yo no soy un gran bailarín De merengue Me defiendo Pero aquí en Argentina Chayanne con Ricky Martinson Ay, parada Pero yo lo quiero ver bailando A Chayanne con Ricky Martinson Que baile Por favor, que baile La gente me dice Eso es una coreografía ¿Dónde aprendió a moverse así? No, y si me ven que meto a rodillas Dicen Dios El torero puso el alma en el ruedo Dicen Es lo que me dicen Porque a eso se refería Chayanne Eso es lo que dice la gente Y en verdad Para nivel venezolano Yo me defiendo Se empezó a sonar merengue Y yo dije Este va a ser mi momento Porque me defiendo Y lo bueno de bailar Eso ahorita no se entiende mucho Pero lo bueno de bailar Es que uno no tiene que hablar mucho Con la persona Y uno necesita otra persona Para bailar Entonces tengo como una excusa Decirle Mire, puedo usar su cuerpo Para girar alrededor Y que yo no parezco un demente Entonces hay como una excusa Pero para mi amigo argentino También Yo tenía que apurarme ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando ponen merengue en un bar? Casi siempre va seguido de salsa Y la salsa mata vetas Claro La salsa es la hora De los alfas Y yo dije Tengo que apurarme Porque además En la salsa Aparece el peor depredador De la noche Del mundo nocturno El peor depredador Que es El moreno pantalón blanco Muchachos El moreno pantalón blanco Claro Aparece el salsista Va a matar Claro Usted sabe la seguridad Hay que tener uno mismo Usar pantalón blanco El quiere es brillar Claro O sea Si suena salsa Y usted un pantalón blanco Usted ya perdió Ella le dice Sí amigo Ya le recargo el trago Y ya Ese tipo es un trompo O sea Contra un moreno pantalón blanco No hay nada que hacer Es que se perdió ya el juego Sí Yo dije Tengo que adelantarme Tengo que apresurarme Entonces Me tomo Lo que me quedaba Una así Me la acerco Y se la chama Le digo ¿Quiere bailar? Y ella me dice No No Y más nunca en la puta vida Le dije a nadie nada Eso fue lo que ocurrió Esa noche No Me fui para la Pobre la noche Ya se hizo todo en la cabeza Dijo Bueno Está en mi bar A veces que No Increíble Vamos a Vamos a seguir un poquito más A ver si sigue la anécdota Pero si termina Que la anécdota del bar Cortamos Dale Vamos La mierda Es lo que hice Gritando Este bar está lleno de prostitutas Es lo que está No Se iba a la mierda Re caliente Bueno Vamos hasta acá Vamos hasta acá La verdad La anécdota del bar Fue top Me encantó Fue excelente Me encantó terminar con esa Sí, sí, sí Y estuvo bueno Como explicó La diferencia entre Alfa y Beta Sí, eso me gusta De la nutria Que es muy Explicativo Muy Intelectual Intelectual Ahí está Sí, sí, sí Es verdad Sí, sí Me encanta Sí, sí Me encanta Habla muy bien Explica todo Es buenísimo Obvio Y aparte es muy divertido Me encanta Me encanta Porque tiene Bueno, yo quiero saber Un par de cosas Lo del gallo O sea Sé que hay Batallas de gallos Pero no sabía que Reaccionamos los domingos Para las batallas de gallos Cuá, cuá, cuá Chistosa No, no Sé que hay batallas De gallos Sí Pero Quiero saber La diferencia Entre un gallo O sea No sé si hay gallos De no batallas O sea Hay gallos Que son Granjeros Granjeros Claro No Nunca entré En ese mundo Por favor Comenten Bueno Y me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó La segunda parte del show Sí, me encantó Sí Muy buena Y ya una nutria Así que ahora Tienes que venirte para España Así que vamos a ver Sí Nos queda Nos queda la tercera parte Que quiero que comenten Si les gustaría Que reaccionemos A la tercera parte Sí Y comenten A qué otros comediantes Podemos reaccionar Sí, obvio De cualquier parte Hispana Del mundo Habla hispana Del mundo Sí Puede ser Habla no hispana Pero con sus títulos Ojo Abriste una puerta Que está buena Me gusta Me gusta No Es comedia Comedia Nos encanta la comedia Los jueves random Que están para eso Para tocar Tocar random ¿Ves? Para que sea random Exactamente Chicos Si les gustó este video Denle like Comenten todo lo que quieran Seguir viendo Nuestro canal de YouTube Que todo es bienvenido Por supuesto Suscríbanse Y activen la campanita Para que seamos Muchos más Y te lleguen Todas las notificaciones Exacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau Y nos vemos el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.